Música Música Muy buenas a todos gente, como están, como andan, estamos aquí en Kayak Go Fishing Un nuevo video, una nueva aventura, estamos nuevamente aquí en Salto Grande Estamos en la parte de Salto Chico y estamos con los chicos ganadores del sorteo, de la rifa Allá va Enzo que ya nos da más corriendo casi para llegar, allá va Denny que se está tirando la lancha allá Así que nada gente, vamos a arrancar la jornada de hoy, miren como está, Salto Bastante más bajo de lo normal les digo la verdad, súper bajo Y salimos con Gonzalo, de la Amistad Pesca Deportiva Ya está allá con los equipos pronto, esperándonos Así que nada gente, vamos arriba, acá están los chicos, acá está Enzo ¿Cómo estamos Enzo? Bienvenido, todo bien, pronto, Denny Vamos arriba, Seba, estamos por acá con ganas Vamos arriba ¿Va a salir esta pesca? Vamos arriba, ¿qué expectativa tienen para hoy? Y de mañana dorado, de tarde surubí ¿Enzo? Sí, para ser lindo, para ser lindo Después la foto Vamos arriba Pero lo principal es el momento Che, Burice No, pero eso ya estábamos pasando lindo Sí, vamos arriba, qué suerte que tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí Vamos arriba Así que nada, estamos con los chicos del sorteo acá Allá viene el Gonza ¡Vamos, Gonza! ¡Gonzá! ¿Cómo estamos, Barra? ¿Cómo estamos, Gonza? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El especialista? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Gonza está aprontando el mate ¿Me va a convidar con uno, hoy, Gonza? Sí, vamos, también que sí, convidate ¿No queda otra, no? Suerte Jugador, mirá Mirá Mirá, está arrancando la jornada ¿Se puede pedir algo mejor, Burice? No, no, estamos, estamos Estás mal, estás mal Vamos, arrancando la jornada, gente Vamos arriba ¡Vamos! Bueno, gente, acá arrancamos, Gonza, a buscar boguita, ¿no? Vamos arriba Vamos a buscar boguita La carnadita Para después Para después de pescar La carnadita Vamos arriba Acá estamos con nuestro equipito Buscando las primeras boguitas de la mañana Acá están los chicos arrancando Sata Enzo Vamos arriba, buen día Deniz Vamos Arrancamos con todo Arriba arrancamos Bueno, acá estamos con un matecito Vamos arriba Mala suerte Horrible Qué feo que estamos pasando Qué mal que se pasa cuando venimos con el Gonza siempre Qué horrible, vos Acaba de pinchar Deniz la primera Bueno Estivadísimo Opa Es grande y quiere chelar Chelar mucho Bien, bien, Deniz, vamos ¿Tenemos copos para levantarla? Adelante Qué jugador Está bien Está linda Está divina Precio tu carnada ¿Estás pular? Es lo que esperé Es lo que precisamos Es lo que precisamos Vamos Salió Bien, Deniz Salió la primera Vos tenés carnada Nosotros no Vamos, Venzo Vamos que tenemos todo Vamos arriba Acá Deniz pinchó la segunda gente La segunda Menos mal que vino, ¿no, Venzo? Menos mal que vino ¿No, Gonzá? Está salvando a las paredes Ay, ay, ay Bien, Deniz, bien Vamos ¿Cuánto se cotiza ese Dini? 200 Qué lindo Vamos a pescar Porque tenemos que pescar Tenemos que pescar Qué lindo Bien, bien, Deniz Muy bien, Guía Gracias, Guía Gracias, Guía Yo contaba con usted Bien, Deniz, te felicito Dos al hilo Muchas gracias Vamos acá Vamos acá Acá Deniz está On Fire Acaba de prender la tercera al hilo Nosotros sinceramente Vinimos a A pasear A cebarle mate A mirar A mirar A mirar Yo te voy a dar una ahora Pará Yo te voy a dar una Yo te voy a dar una Felicitaciones Tres al hilo, Deniz La verdad Vamos arriba Menos mal que está subido A la amistad hoy Vamos arriba Vamos a pescar Vamos a pescar Porque vinimos con muchas ganas Bueno, gente Ahora sí arranca la acción El único que tuvo acción Fue Deniz Por ahora Tres 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 al hilo Acá Mirá Mirá Este es servicio Este es servicio Mirá Este es servicio Eso sí La tiene ganada Esta es servicio Valeo el trago Acá tenemos la boga encarnada, gente Ahí se las muestro Al suelo de adelante y de atrás Está pronta para salir a buscar Algún doradito Algún Zuru que se prenda Así que nada Nos vamos Vamos con la acción Ahora sí Por arriba Bien, bien, bien Ahí Enzo acaba de pinchar Primero, gente Se fue Se fue Primer toque Primer toque, gente Allá viene tu boga, mirá 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 Zafó Tiene enterita Le erró Le erró Nomás Bien 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 Enzo Vamos Bien 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 Felicitaciones El primero de la jornada Vamos 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 Que está ahí Vamos Que lindo Enzo Disfrutalo Disfrutalo Que divino Allá quedó Que torta Vamos Acá Enzo enganchó el primero de la jornada Vamos Acá está Enzo peleando con su primer torta de la jornada Que lindo Que torta Que torta Vea Enzo Papá Mira que torta papá Bien Enzo Que jugador Que jugador Que jugador Que torta vos Que divino Que divino Vamos Vamos Enzo Que torta Que lindo Que lindo Que lindo Que peléa vos bien Enzo, vamos vamos arriba que divino, vamos mirá lo que es eso, mirá como pelea vos que torta loco que torta que torta vos que torta vos que torta vamos si me dispara igual te distanza no, dejalo ahí, si me dispara que lindo que lindo bien clavado que lindo gente que lindo vamos Enzo bien clavado que lindo gente bien Deni bien Deni, vamos vamos arriba papá y yo de Gonza o no vamos Gonza bien Enzo felicitaciones vos que monstruo mira lo que es eso felicitaciones miren lo que es eso gente divino porque si no no lo aguantá viste cargá la cabeza cargá la cabeza que divino hay que polenta que tiene que polenta va pa'l agua vamos 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 arriba vamos arriba bien Enzo felicitaciones vamos arriba bueno vamos a sacar la carnada va a seguir badeando un poquito más tenemos una boita vamos vamos linda boita atardecer en salto pinchamos una boita para divertirnos está linda vamos vamos arriba que linda que pelea lleva y lleva ok está linda ahí Gonza ahí Gonza la va a sacar vamos arriba que se veía vamos está buena está rica o no está rica es linda vamos arriba bueno tenemos carnada gente esto es vale por un dorado vale por un dorado guarda que estás enredado vos guarda que estás por arriba pasate soltó 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 mirá soltó no te cuido partió boga todo y soltó ¿estás seguro o no? si si soltó me sentí la corrida la aflojada que lindo que estuvo soltó soltó ahí lo escondido están acá no pasen nada no otra pasada estamos terminando la jornada gente acá con Gonza de la Amistad pesca deportiva y acá está vamos a entregarle el gorrito ¿no? el gorrito al hombre se lo merece el gorrito y la amistad pesca deportiva para Enzo felicitaciones por la mayor pieza de la jornada muchas gracias bueno Enzo vamos arriba Enzo es más recomendable es más recomendable vamos arriba muchas gracias vamos arriba vamos arriba felicitaciones Enzo vamos arriba vos también vamos arriba nos vemos gente estuvimos cerca estuvimos cerca otra vez será otra vez será vamos